Hola a todos, mi nombre es Claudia, yo trabajo como encargada del área juvenil en el centro lector y hoy les quiero recomendar un libro que ustedes pueden encontrar y descargar en nuestra biblioteca digital que es Biblioclip. Se trata de La amortajada, escrito por María Luisa Dombal, autora chilena, que creo que vale la pena conocer. Este es un libro que voy a recomendar para lectores desde segundo medio en adelante y es probable que alguno de ustedes ya les haya tocado leer este libro o les vaya a tocar en el plan lector de este año y la verdad es que les recomiendo pero a ojos cerrados este libro, creo que ofrecen tantas cosas para reflexionar. Yo recuerdo haberlo leído cuando estaba en el colegio y en ese momento me impactó muy profundamente su lectura. Ahora que lo volví a leer pienso igual es un tremendo libro que vale la pena sin duda leerlo, conocerlo y disfrutar. Este es un libro muy interesante donde la protagonista es Ana María, una mujer que va a tomar el rol de la amortajada y si ustedes no saben lo que es esto yo les voy a contar. La amortajada quiere decir que ella está usando una amortaja, esto es una sábana o un sudario que se utilizaba antiguamente para envolver a los muertos. Así que sí, primer pequeño spoiler de este libro es que Ana María está muerta y está con su amortaja puesta en el momento de su velorio. Esto es súper súper interesante ya que la perspectiva que nos va a ofrecer el libro es precisamente desde Ana María en este preciso momento. Acá los planos como de la realidad y la ficción, de la conciencia, la inconsciencia, lo onírico se van a mezclar un poco ya que vamos a escuchar la voz de la propia Ana María, la amortajada en el momento de su velorio contándonos y rememorando vivencias, memorias y hechos de su vida en el pasado. En este velorio obviamente los familiares, amigos se van a ir acercando a ella y ella va a percibir su presencia en este estado que ya les conté medio de conciencia e inconsciencia, de realidad y ficción. Y al momento de percibir a la persona que está cerca, recordar las cosas más importantes y memorables que pasó junto a esta persona. A través de estos pequeños flashbacks es que nosotros vamos a ir conociendo un poco de la historia, de la personalidad y de la vida de Ana María y de ciertas cosas que, bueno, algunas son bastante impactantes, pero no les voy a adelantar nada de eso. Ustedes tienen que ir y descubrir en este libro qué pasó en la vida de esta mujer y eso creo que es bastante interesante de cómo se indaga en la psicología femenina. Recordemos que este es un libro de 1938 donde la figura de la mujer tenía un rol social bastante establecido y no se hablaba tanto de la igualdad de derechos o temas que hoy son tan vigentes y tan comunes y normales para todos nosotros. Es otra época, por lo mismo se hace muy interesante reflexionar lo vanguardista que fue María Luisa Orval a no solo tener un personaje femenino que explora su interioridad, sino que además ponerla en este plano desde la muerte y desde esta conciencia que tiene ella en este último momento de su vida. Como ya les he repetido, es un libro que a mí se me hace la verdad muy muy interesante para analizar en todas estas perspectivas de las que estamos hablando. La perspectiva de género, de la psicología, de la narración, de la idea narrativa que ella tiene de plantear este tema y tratarlo desde esta perspectiva. Un libro muy muy recomendado, creo que vale la pena leerlo y analizarlo, compartir su reflexión y disfrutarlo también. María Luisa Bombal es una gran escritora y en nuestra biblioteca digital encontrarán La Mortajada junto a otros libros de ella, así que no lo duden, vayan allá y busquen estos libros. Espero que les guste y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!